¿Pechugas asadas? Sí, otra vez. Ay. Pásala, chingada madre. Ya, ya, sí, está bien, sí, está bien. ¿Qué? ¿Se puede saber qué te pasa ahora? Nada, ¿por? Estás rara, ¿no? ¿No me vas a regañar por haber prendido la tela en lo que comemos? No. No, 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 no es eso. ¿Entonces qué es? Mario, he estado pensando que... ¿Que qué? Dime. Yo... te odio. No, 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 a ver, espérame tantito, espérame tantito. ¿Qué dijiste? Te odio, Mario. Yo también te odio. ¿En serio? Sí, sí, te odio muchísimo. ¡Ay! Muchísimo te odio. No sabía si era demasiado pronto para decírtelo. No, no, porque si llevamos ya que diez años es normal que nos odiemos. Ay, es que te odio tanto. Odio cada pedacito de ti. Odio tu diente amarillo que está atrás del resto de los dientes. Odio tu voz. Odio tu forma de hablar. ¡Te odio! Sí, te entiendo. Yo odio esa peste que sale de tu boca. Ese como olor a basurita orgánica. Ya sabes, odio tu papada que crece y crece. Odio cuando te haces mensas y te pido un favor. Te odio. No sabes lo feliz que me hace escucharte decir esto. Es que yo pienso... Soy linda. Soy inteligente. Soy carismática. ¿Por qué chingado sigo con ese güey? No estoy tan de acuerdo con eso. Pero... A ver. Sandra. ¿Qué? ¿Te gustaría divorciarte de mí? Ay, Mario. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Nada me haría más feliz que no volver a ver tu jeta. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¡No! Esos gritos son los que odio. Los odio mucho. Tu voz me caga. Cómo me entra por un oído y no me sale por el otro. Se me queda guardada causándome un dolor infernal de cabeza. Lo odio mucho. Sí, sí, lo sé. Lo hago a propósito. Hoy es el día más feliz de mi vida. De la mía también. ¿A quién le vas a contar primero? A mi amante. ¿Tú? A mi hermano, yo creo. Ah, perfecto. Así matamos dos pájaros de un tiro. Si quieres enterarte cada vez que sale un nuevo sketch de Backdoor, no olvides suscribirte a este canal. ¿Listo? Excelente. Mira que tengo maneras sobrenaturales para enterarme si ya lo hiciste. Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Gracias.